Muy buenas a todos, hoy hemos vivido la sexta etapa del Giro de Italia 2017, de este Giro del Centenario. Y bueno, lo primero de todo, deciros que ayer os pedí sugerencias para cambiar el apodo a Fernando Gaviria, ya que a él, pues con muchísima razón, le molesta que le llamen el misil colombiano, por lo que pedía a todo el mundo que no le llamasen así, y está en todo su derecho. Así que bueno, pues después de las muy buenas sugerencias que disteis, la más votada ha resultado ser el rayo colombiano, por lo que desde aquí, entre todos, le vamos a rebautizar como el rayo Gaviria, el rayo colombiano. Así que esperemos que le guste, ya que lo hacemos sin ninguna mala intención, rayo no tiene ninguna connotación negativa, y además, pues lo hacemos con todo el cariño del mundo. Y bueno, pues la etapa de hoy era bastante larga, con 207 kilómetros, con la subida a dos puertos, uno de tercera y otro de cuarta categoría. Además, en la parte final había un repecho que hacía que no fuese un final muy favorable para los sprinters, como tampoco para los escaladores, ya que era muy corto como para abrir diferencias. A los 20 kilómetros se formó la fuga del día, que estuvo formada por cinco hombres. Simone Andretta, Sylvain Dillier, Lucas Potsberger, Mats Pettersson y Jasper Steuben. La fuga llegó a alcanzar los ocho minutos de ventaja que los fugados supieron administrar muy pero que muy bien para poder disputarse entre ellos la etapa. El final de etapa estuvo súper emocionante, Pettersson finalmente cayó rendido a seis kilómetros de línea de meta, después se quedó totalmente vacío el italiano Simone Andretta y el último kilómetro tuvo como protagonistas a Dillier, Steuben y Potsberger para jugarse la victoria entre ellos. En la recta final el primero que arrancó con mucha fuerza fue el suizo Dillier, Potsberger ahí mismo ya reventó y no pudo ni siquiera disputar el sprint y el que sí pudo seguir su rueda fue Steuben, pero al final no pudo superar a un Dillier que supo sufrir hasta el final. Por detrás no hubo ningún tipo de movimiento de cara a la general, los gallos entraron todos juntos y sin sorpresas. Y bueno pues mañana tenemos etapa bastante larga de 220 kilómetros que además es muy llana por lo que seguramente será otra oportunidad para ver a los más salvajes del pelotón disputarla al sprint. Veremos si el rayo colombiano que está que se sale se lleva a otra etapa o si por fin el cachorro australiano Kale Bewan se estrena en este giro y por supuesto siempre teniendo muy en cuenta al gorila espalda plateada Andrew Greipel. Así que queridos amigos por aquí estaremos mañana para ver el resumen de esta séptima etapa así que sin más nos vemos en el próximo programa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.